... ...nuggets de pollo con doble de ketchup, Alteza. Buen provecho. 155 por 155 igual a... Educando a la niña. La monarquía debe adaptarse a los retos de cada época. Y cuando Leonor sea reina y visite Cataluña, esto es lo que se encontrará. ¿Y qué tal prepararla para hacer un discurso conciliador con los catalanes? Esa gente golpeaba en sartenes mientras yo intentaba pelar un langostino. ¡Fue muy duro! Además, usaban las que regala la vanguardia, que resuenan mogollón. Esto tengo que hablarlo con el conde. Pero no es culpa de la niña. Además, está progresando mucho. Leonor, enséñale la mirada de fulminar presidentes del Parlamento que has hecho antes. Es que tiene la misma mirada que su padre. Anda, a jugar a tu habitación. Pero no te vayas muy adentro, que cenaremos pronto. 200 metros como máximo. Vale. Felipe, no la aprietes tanto. Está nerviosa. La semana que viene se va con la escuela de campamentos. ¿De campamentos? ¿Pero cómo es posible? ¿La niña de campamentos? A su edad. ¿Pero qué clase de escuela es esa? ¿Por proyectos? Felipe, lo hacen todos los niños. Unos días en el campo, en un albergue, haciendo excursiones. Ah, esos campamentos. Lo había entendido mal. Cariño, cuando te cambies los pómulos, no vayas dejando los viejos tirados por cualquier rincón. ¿Vale?